La fotografía de producto publicitario con Adobe Firefly a otro nivel. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ingresar a este sitio web, registrarte de manera gratuita y dar clic donde dice de texto a imagen. Donde dice instrucción, vamos a colocar lo siguiente. Foto de producto de una jugosa hamburguesa en primer plano con ambiente rústico y clic en generar. Uff, debemos replantear muy en seriamente las clases de fotografía publicitaria. Hey, apóyanos con un comentario, suscríbete a este canal, comparte este video y déjanos un pulgar arriba.